Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Mi caballito de madera, mi juguete más bonito Se le ha dañado una pata y se encojó mi caballito Navigando ríos bajo mí, jugando un abuelito Me enseñó como oscura ruida y bailamos este jueguito Bueno, que nos explique Sebastián, cariño Todos los niños saquen los tambores que vamos a jugar Y atención a los pelados que ahora va a empezar el cuentico Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Vamos todos a imitar lo que haga el caballito Duelele, se encojó mi caballito Se encojó, se encojó, se encojó mi caballito Duelele, en la camino mi caballito Caminó, camino, camino mi caballito Duelele, en la galopó mi caballito Galopó, galopó, galopó mi caballito Ay que se encojó y se encojó, se encojó mi caballito, ay que se encojó y caminó, caminó mi caballito Uélele y ella, abrincó mi caballito, ya brincó, ya brincó, ya brincó mi caballito Uélele y ella, se enhieló mi caballito, se enhieló, se enhieló, se enhieló mi caballito Uélele y ella, se agachó mi caballito, se agachó, se agachó, se agachó como un zapito Ay que ya brincó y se enlleló, se agachó mi caballito Ay que ya brincó y se enlleló, se agachó mi caballito Y el idiocón, su acordeón, también juega el caballito Y el idiocón, su acordeón, ya rotó con la manito Ya rotando vamos ya, tiquitaca el caballito Como lo diga el tambor, lo hacemos con las manito Como Gilbert Rotombo, lo hacemos igualitito ¡Gracias! Ya giró, ya giró mi caballito Ay que se encojo, ya corrió, ya corrió mi caballito Y es que ya corrió y se paró, se agarró de la manito Y giró, y giró, y giró, y giró mi caballito Y giró, y giró, y giró, y giró mi caballito Y ha cansado mi caballo, ha cerrado sus ojitos Vamos todos a arrullarlo, se durmió mi caballito